¡Que viva la vida! ¡Que siga la fiesta! ¡Las manos en la cintura! Soñar con tu ex no es tan extraño, pero ¿qué significa en realidad? Hay que tener en cuenta que soñar con un ex puede tener varias connotaciones dentro del significado de los sueños. Puede indicar nostalgia, un proceso de duelo por la ruptura o el conflicto interno de inseguridad. Después de haber terminado la relación. Según la temática del sueño, soñar con un ex puede tener diversos significados. Si el sueño guarda relación con mantener relaciones sexuales con tu ex, puede significar que añoras tener intimidad con esa persona. Y en el fondo estás buscando consumar tu sueño. Eso en el caso de que estés solo. Pues si tienes una pareja nueva y has tenido sueños eróticos con tu ex, la cosa cambia. Es posible que en el fondo sientas que en tu actual relación falta algo. Que tu mente intenta buscar en otro lugar para satisfacer aquello que le falta. Si no es contigo con quien aparece tu ex en el sueño, sino con otra persona, cabe la posibilidad de que su significado sea un poco más complejo. Es decir que, aunque esa persona ya no esté contigo, sigues manteniendo un lazo invisible e inconsciente hacia él o hacia ella. Por ejemplo, si al despertarnos tenemos una impresión placentera, significa que le añoramos. Si por el contrario soñas que volvés con tu ex y se convierte en una pesadilla, quizás no tengas muchas ganas de que tus sueños se conviertan en realidad. Cuando soñamos que nuestro ex es quien quiere volver con nosotros, puede ser una señal de un deseo encubierto de volver con él o ella. De manera que, como esto no ocurre en el mundo real, nuestra mente genera escenarios para que suceda en sueños. Aquello que anhelamos en la realidad, sea como fuere, es imprescindible prestar atención a las emociones que nos despierta el sueño. Esto quiere decir que si tu ex no deja de aparecer en tus sueños, quizás exista la posibilidad de que debamos hablar con él o ella para zanjar temas y cerrar heridas de nuestra mente y nuestro corazón, que se mantienen abiertas. También es conveniente dejar un periodo de duelo apropiado para superar la ruptura, de forma sana. Si soñas con tu ex y el encuentro te genera alegría, podés jugar al número 20. Si en el sueño vuelven a relacionarse, podés jugar al número 89. Si soñas que tu ex ya tiene otra novia o novio, podés jugar al número 65. Y si soñas con él o ella y no sentís absolutamente nada, podés jugar al 00. ¡Gracias!